Bueno pues ya me encuentro otra vez en este proyecto, este va a ser el episodio 2 El segundo video, en este video les vamos a mostrar como se hace el encofrado para este tipo de escalones Primeramente, nosotros pues ya teníamos el nivel, ya teníamos la pared al nivel que la necesitábamos Entonces ya se empiezan a marcar los escalones aquí, en el muro ¿Qué es lo que está haciendo Héctor aquí? Bueno, ya una vez que estén marcados en el muro, ya se van a empezar a cortar todo lo que es la madera Y también aquí en este lado pues vamos a poner unas hojas de triply Unas hojas de triply que tenemos aquí, es este estilo, liso, de esto lo vamos a sacar Porque va a haber unas que no vamos a desencofrar, lo vamos a dejar así para desencofrar después Entonces queremos que todo quede liso Entonces ya en un ratito más les voy mostrando como vamos haciendo avance Música 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 Así es como va el encofrado de estos escalones Escalones flotantes, esto lleva mucho detalle Porque dos o tres de los escalones están un poco más cortos aquí Estamos utilizando este triply liso Esa madera Y pues esto es ya la parte del acabado del escalón Y esto es lo que Aquí en esta parte es lo que entra Es lo que queda Lo que le va a dar ese efecto como flotante Ahí ya pueden ver Ya nada más le vamos a Le vamos a poner madera Madera 2x4, 2x6 Para reforzar todo Porque pues ahorita Ahorita si se echar al concreto así pues se va a caer Entonces Así es como va todo Toda esta parte de abajo Todo esto que ven aquí en la parte de abajo Toda esa madera se va a quedar allí Por eso estamos utilizando este triply liso Porque lo único que vamos a quitar Va a ser toda la parte del frente A eso a todo se le va a dar su acabado Y ya en la parte de abajo Toda esa madera Todo eso va a quedar liso Lo vamos a remover Ya que el concreto seque Este no lo puedo No lo puedo este ¿Cómo dices? No puedo este Voy a poner un minuto ¿Qué es el que? ¿Oye? El dungeon El dungeon El dungeon El dungeon El little maquinita La madrana ¿Qué es el que? ¿Vin? Ok 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 Que ayer no agarró la noche Ayer no agarró la noche ¿Todo chido? ¿Cómo lo haces? Eso hace un crack Que quedó el puro U Yo creo que esto lo puede Y Y Y ¡Gracias! ¡Gracias! Tienen que ponerle silicona Bueno y así es como Como vamos en el proyecto este También en la parte de A del frente Pues nada más vamos a hacer el encofrado Para las dosas De concreto que vamos a estar poniendo allí Y pues aquí ya quedaron los Escalones, casi todo Ahorita estamos poniendo algunos pases Vamos a poner algunas maderas Para reforzar Reforzar todo bien Que no se vayan a abrir ya el momento de hacer el concreto Pero así es como Así es como va todo Ya también vamos a estar poniendo Lo que es la varilla Eso se los mostraré en un próximo video Ya aquí en estos pequeños Que yo diría Que son como cajones pues se están Reforzando también con madera Porque se van a llenar todos de concreto No queremos que se vayan a abrir Pues es un poco El hecho de que no tenemos una pared en este lado Complica un poco El encofrado de estos escalones Sería mucho más fácil Que tuvieran otra pared Para que fuera de pared a pared Pero como ahora lleva Lleva esto pues Pues complica un poco más Y también el hecho De que los escalones No son todos de la misma medida Pero al final Aunque lleva más trabajo Va a quedar muy Muy bonito Muy elegante Algo diferente Y que sin duda Yo sé que les va a gustar A muchos de ustedes Si tienen preguntas adicionales Pues Aquí me las dejan En los comentarios Todo esto es este Hay que tapar Toda la parte de abajo Para que no se vaya a salir El concreto Y pues lo hacemos Con esa madera Que ya les mostré Y ya después Esa madera Pues lo vamos a estar Removiendo Una vez que ya Este fraguando el concreto Y como les digo El acabado Lo vamos a hacer Nada más En lo que es La parte de arriba Aquí también Hasta aquí Todas estas maderas Las vamos a remover Cuando se haga el encofrado Y así es como Como es este proyecto Así es que Esperen un próximo video Donde les voy a estar Mostrando acerca Los detalles De Como vamos a hacer El alumbrado Como vamos a preparar Todo eso Y eso se los mostraré En un video próximo Así que amigos Les doy las gracias Por darle seguimiento A este proyecto Vienen muchos videos No he estado tan activo Subiendo videos Porque he estado Muy ocupado Vienen muchos diseños Muy bonitos También estamos Haciendo mucho avance En el otro proyecto Que les he estado Compartiendo también Esperen un video próximo Nada más que me dé Tiempo de editarlo Ahí lo voy a estar subiendo Y como les digo Esperen Esperen un video próximo De este proyecto Estamos haciendo avance Muy rápido Y muy pronto Vamos Vamos a hacer Lo que es El concreto Y pues allí Esperen el video Así que Espero les haya gustado Este video Si no se han suscrito Al canal Les invito a suscribirse Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!